Hola queridos docentes, ¿se han preguntado cómo la inteligencia artificial puede revolucionar la educación y enriquecer la experiencia de aprendizaje en el aula? Mi nombre es Andrea Cebes y hoy vamos a explorar juntos cómo Google está utilizando la inteligencia artificial para potenciar la enseñanza y brindarles a los docentes nuevas herramientas para el éxito de sus estudiantes. En el ámbito educativo, hoy por hoy la inteligencia artificial se está convirtiendo en una aliada invaluable. Imaginen tener acceso a herramientas inteligentes que personalizan el aprendizaje, agilizan las tareas administrativas y brindan retroalimentación instantánea. Y aquí viene la buena noticia, Google está trabajando arduamente para hacer lo posible. La última actualización de BART AI, disponible en más de 180 países, facilitará las búsquedas y el acceso a recursos educativos en línea para los docentes. Descubrirán materiales relevantes, recursos interactivos y actividades educativas de manera rápida y ágil, con lo que enriquecerán sus lecciones. Pero eso no es todo. Google también está incorporando la inteligencia artificial a sus herramientas de Google Workspace for Education. Con Google Slides podrán utilizar comandos de texto para generar imágenes y presentaciones educativas originales para sus estudiantes. Con Google Sheets podrán escribir lo que desean lograr y la inteligencia artificial generará las fórmulas para ayudarles en el proceso. Además, la redacción automática de texto en Google Docs y más funciones sorprendentes están por venir. Y por si ya estás sorprendido, aún hay más, ya que la plataforma de Google Vertex AI te ayudará a personalizar imágenes para tus propósitos educativos o bien transcribir tus notas de voz a texto en más de 100 idiomas. La inteligencia artificial está transformando la educación y Google está aquí para apoyarnos en este viaje. Aprovechen las increíbles herramientas y capacitaciones que ofrecemos en Digital Family para potenciar tu enseñanza y brindar a tus estudiantes experiencias de aprendizaje enriquecedoras. El mundo que se viene en Google Workspace for Education es impresionante y tú no debes quedarte afuera. No pierdas la oportunidad de sumergirse en el mundo de la inteligencia artificial con Google. Acércate a nuestro sitio web oficial y descubre cómo puedes llevar tu enseñanza al siguiente nivel. No esperen más y juntos transformemos el futuro de la educación. Hasta la próxima.